Chicos, chicos, le tengo unas ideas para hoy. Cuéntanos, Marshall, para ver tu idea. Bueno, mi idea que tengo para hoy es hacer una competencia de comida. ¿Una competencia de comida? ¡Me gusta! ¿Por qué tiene que ver con comida? Lo sé, Rubble. Por eso, vamos a hacer una competencia de comida. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo también. ¿Y tú, Skye? ¿Estás de acuerdo? Dime que sí. Vamos, Skye, no seas mala. Bueno, está bien. Vamos a hacer la competencia de comida. ¿Pero quién empieza? Creo que va a empezar Marshall, ¿no? Sí, pero el jurado va a ser Skye y nosotros vamos a hacer la comida. ¿Qué dicen? Bueno, entonces vamos a empezar. Sí, sí, empecemos. Ya sé lo que quiero hacer. Ya tengo una buena idea y sé que voy a ganar. Bueno, está bien. Entonces empecemos. Bueno, yo voy a empezar. Hola, chicos. Aquí, por aquí, Marshall. En el día de hoy, quiero hacer algo diferente. Quiero hacer unas hamburguesas. Vamos con la ayuda aquí. Vean, este es el pan. Un pan muy fresco. Yo sé que a Skye le va a gustar porque Skye siempre come hamburguesas. Bueno, abrimos la hamburguesa. Ok. Bueno, ya la abrimos. Ahora vamos a empezar a rellenarlo, que es mi parte favorita. Le colocamos la carne. Muy bien. ¡Wow! Se ve deliciosa. Ahora colocamos tomate. ¡Uy! La puse mal. Menos mal que me están ayudando. ¿Qué más falta? ¡Ah! ¡La cebolla! Ok. Aquí tenemos la cebolla. Bueno. Ya tenemos esta parte. Creo que falta... ¡Ah! Sí. La lechuga. Vamos a colocarle la lechuga. Muy bien. Vamos a pastarlas con mis patitas. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Falta algo más. Creo que falta algo más. Mmm. Díjame pensar. Yo no soy bueno cocinando, chicos. Pero hago mi intento. Pero sé que esto le va a gustar mucho a Skye. ¡Ah! Sí. El huevo frito. No me acordaba, chicos. Muy bien. Vamos a aplastarlo de nuevo. ¡Mmm! Listo. Listo. Ahora falta... ¿Algo falta? ¡Ah! Sí. Ya. El aguacate. También vamos a colocarlo. Y... A ver. ¡Ay no! Creo que más nada. ¡Ah! Los champiñones. Ahora sí estamos listos. Ahora buscamos el pan. Muy bien. Ayudo aquí. Y listo. Muy bien. Ya está listo esta deliciosa hamburguesa. Yo la quiero comer, pero no. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Qué ustedes opinan? Déjanos en los comentarios si mi hamburguesa es la que va a ganar. Vean. Esta maravillosa hamburguesa. Bueno. Yo digo que ya soy ganador. ¡Mmm! Ahora es mi turno de hacer la comida. Chicos, me toca hacer un sándwich de carne. Mi favorito. Bueno, aquí vamos a empezar. Aquí está el pan. Colocamos el filé de carne. Ay, se ve apetitivo. Me lo quiero comer todo. Pero me tengo que aguantar. Vamos a colocarle la cebolla. Ajá. Ajá. Yo soy muy bueno para cocinar. Porque me gusta comer. También aquí unos tomates. Ay. Se me cayó. Bueno, no importa. Ajá. Para ver qué se me ocurre. Ah. El queso cheddar. Vamos a colocarle el queso. Ajá. Listo. Ah, sí. Ya sé que me falta. El huevo. Las proteínas están aquí. ¿Oyeron? Vamos a ponerle la lechuga. Y listo. Le colocamos el otro pan. Y terminamos, chicos. Ya hemos terminado este hermoso sándwich. El sándwich ganador. Déjame saltar para aplastarlo. Listo. Vean, chicos. Este es el sándwich ganador. Yo sé que a esto le gusta a Skye. Porque ella es un poco dietética. Le gusta lo fino. Así que yo sé que a ella le va a gustar. Pero ya va, ya va. Ah. ¿No me lo puedo comer? Bueno. Voy a tener que esperar. Ay. Hola, chicos. Por aquí Chase. Bueno. Soy el último en hacer la comida. Creo que quiero hacer unos burritos. Aquí está la tortilla para los burritos. Y vamos a empezar. Uy. Estoy muy nervioso. Espero ganar. Porque tengo tiempo que no me gano una medalla. Ajá. Vamos a poner aquí la carne. Vamos a poner aquí el pepinillo. Uy. Se ve delicioso. El aguacate también. Se lo colocamos bien. Vamos a ponerle el ají para darle un poquito de picantico. Le colocamos un calamar. Un huevito. Perfecto. Esto se ve delicioso, chicos. Y ahora vamos a enrollar. Uy. No. Esto es tan poco difícil. Pero bueno. Ya hemos terminado. Vean este burrito, chicos. Ojalá gane. De verdad. Tengo muchas ganas de ganar. Yo digo que este es el ganador. Pues bueno, Chase. Te felicito. Eres el último en hacer la comida. Ahora vamos a ir a la parte final. La parte final. Ay. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Hola, chicos. Guau. Sí que sé. ¿Esmeraron en hacer toda esta comida? Bueno. Lo hicimos con mucho cariño y amor. Sí, sí, sí. Mucho cariño y mucho amor. Vamos a comer. Bueno. Vamos a empezar. También tengo mucha hambre. Vamos, Skye. Empieza. Muy bien. Voy a empezar acá. Con la hamburguesa. Mmm. Mmm. Muy buena. Muy buena. Ok. ¿Sándwich? Mmm. Muy buena también. Vamos a ver el burrito. Mmm. Muy buena. Todas están excelentes, chicos. Pero hay que elegir un ganador. ¿Quién serán los ganadores? Déjanos en los comentarios quién creen que van a ganar. Ja, ja, ja. Bueno. Ay, no sé. No sé todavía cuál elegir. Vamos, elige. Tengo mucha hambre, Skye. Esto se ve delicioso. Espérate, Rubble. Uff. Bueno. Ya voy a elegir. Los ganadores o el ganador es... Bueno. Para mí, todos son los ganadores. Para mí, toda la comida estuvo espectacular. Muy bien, Skye. Los chicos están muy alegres. Bueno. Y por eso aquí están las medallas para cada uno. Por ser los mejores ganadores por esta hermosa y deliciosa comida. Vamos a ponerle uno a Chase. La medalla a Rubble. Muy linda. Y para Marshall. Chicos, ustedes son los ganadores. Todos son los ganadores ya que la comida estuvo asombrosa. ¿Vieron? Chicos, ¿de verdad qué? Todo estuvo demasiado delicioso. No podía elegir uno nada más. Ah, bueno. Está bien. Ahora sí voy a comer. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Ay, no. Por Dios, Rabol. No te pudiste aguantar absolutamente nada. Sí, eso es normal en él. Bueno, chicos. Comer es vivir. Bueno, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en otro video. Bye.